Gracias a la vida Un efecto distinto, lo negro del blanco Y en el alto cielo, su fondo ha estrellado Y en las multitudes, el hombre que yo amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el amecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alucinando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la marcha, de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al duelo tan lejos del dono Cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la grisa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos madriales que forman mi canto Y el canto de ustedes, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Gracias.